La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. En los estudios de FM Mundo está ya la abogada Nathalie Pernet, candidata a la Asamblea Nacional por el Movimiento Actuemos para hablar sobre sus principales propuestas en caso de llegar a la Asamblea Nacional. Nathalie, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Buenas noches, Fausto. Buenas noches, María del Carmen. Y a todos quienes hoy nos escuchan, para mí es un gusto estar compartiendo con ustedes y ojalá pues no estén desde el tráfico, sino ya en la paz de sus hogares con quienes estamos compartiendo. Seguro, mucha gente nos sigue este momento. Nathalie, ¿cuál es la propuesta que hacen ustedes en caso de llegar a la Asamblea? Tomando en cuenta que es un periodo muy corto, es un periodo además que podría resultar muy complejo por la falta de gobernabilidad. Hoy por hoy tenemos partidos políticos disputándose estas mayorías, incluso muchos de ellos intentando boicotear cualquier gobierno que venga. Mira, yo he sido una doliente de las asambleas nacionales, no solo de las destituidas, sino de anteriores. Y digo una doliente porque como abogada he trabajado muy de cerca la elaboración de temas normativos. Y en consecuencia me ha tocado peregrinar por las distintas comisiones, peregrinar y rogar que por favor admitan a trámite un proyecto de ley. E inclusive, y les cuento a la amable audiencia, yo fui una de las ponentes de la ley de economía violeta, la cual fue bandera electoral durante el año 2021 en todas las dignidades. Y que se empolvó por completo en el momento en el que se posesionaron en sus nuevos cargos, tanto los legisladores como el actual Ejecutivo. Y terminó saliendo a pedacitos de lo que era el proyecto inicial a finales del año, bueno, recién en el año 2023. Entonces, al haber sido una doliente, decidí que iba a transformar mi frustración en acción porque conozco cómo funciona el legislativo y sé que no es acorde a lo que dice la ley orgánica de la función legislativa. Bueno, usted, Fausto, me ha dicho que 15 meses es un periodo corto. Yo creo que el tiempo es relativo porque mire usted lo que ha pasado en dos años. Yo creo que cuando las cosas se hacen y no estamos trabajando, esperando llegar, ser electos para ponernos a ver qué vamos a hacer. En el sentido práctico ha pasado muy poco, pero en el sentido, en el tema político, en escándalos, en eso creo que tenemos algo que contar en dos años. Dos años ha sido una eternidad, Fausto. Solamente viendo las cifras de homicidios, solamente viendo las cifras de inseguridad, nos damos cuenta que dos años es una eternidad. Y ayer yo comentaba en un medio que la gobernanza y la inestabilidad política tiene todo que ver con los índices de inseguridad y con los índices de desempleo. Y me preguntaban por qué, si no tienen nada que ver las pugnas de poder. Les decía, a ver, un ratito. Se nota, evidentemente, que ustedes no han estado en el ejercicio privado. Yo sí. Y en el ejercicio privado, cuando hay pugnas entre el Ejecutivo y el Legislativo, la gente no contrata, la gente no invierte. Y eso hace que no haya fuentes de ingreso, eso hace que no haya fuentes de trabajo, y eso dispara los índices de inseguridad. Así que las pugnas de poder tienen todo que ver con los índices que hoy estamos viviendo de inseguridad y de desempleo. Que son mis principales ejes de acción. Y ahí hay un tema, necesariamente, que podría pasar por una reforma política, la cual usted dice que no es momento. Yo creo que no va a ser el momento, y sobre todo, no vamos a tener la mayoría. Hay que ser muy sinceros con la audiencia. Y hay que saber ofrecer lo que se va a poder hacer y lo que se va a poder cumplir. Nosotros somos conscientes que de llegar al Legislativo, no vamos a ser la mayoría legislativa. Por eso es importante desde ya empezar a buscar hacer una mayoría de entre las minorías. Porque, a ver, muchos se van a reelegir. Varios están, como se dice vulgarmente, jugando mismos puestos. Entonces, es cuestión de ver los listados, ver quiénes encabezan, ver los distritos. Hay profesionales, politólogos, expertos que se encargan de sacar los cálculos y te dicen, mira, con las encuestas así como van y con la radiografía de hoy, este partido puede estar metiendo tantos asambleístas en este lado, este partido tantos, estos tantos. Ok, empecemos a revisar. A ver, hagamos una línea de tiempo. Busquemos así en Wikipedia este candidato. ¿Qué propone y cuál es su línea ideológica? Ah, ok, mira, con él podemos llegar a consensos sobre el tema de innovación laboral. Ah, con él va a ser más difícil hablar de estos temas. Para eso hay otras fuentes, no necesariamente Wikipedia. Yo me refería, no, yo sé que me entendió muy bien el sarcasmo que ha ido, Fausto, pero me refería a que no es un ejercicio complicado. O sea, por último, si usted lo quiere hacer desde Wikipedia, hasta desde Wikipedia se lo puede hacer. Pero la idea es empezar desde ya a mapear quiénes pueden ser aliados. Y dos, desmitificar el deber de un legislador, que es buscar consensos. Mi obligación, en caso de ser electa, es golpear la puerta de todos los demás legisladores. Más allá de su bancada y más allá de su bandera. ¿Y usted cree que el resto están más allá de su bancada, más allá de su bandera? Yo creo que... Hay quienes creo que solo responden a su bandera. Sin duda alguna. Una vez más, le repito, he sido una doliente. Es más, le cuento una anécdota. Que fue la que a mí me hizo decidir. Y yo dije, en la próxima me lanzo. No pensé jamás que iba a ser el 17 de mayo del 2023. Yo soy muy sincera. Pero un par de meses antes, yo estuve sentada en una comisión. Los asambleístas, porque les llegó un mensaje de texto, se levantaron de la comisión. No hubo quórum. Se suspendió la votación. Con la ciudadanía presente en las mesas. Reinstalaron la votación de manera telemática un día sábado. Ni siquiera prendieron las cámaras, lo cual ni siquiera me daba la certeza de que quienes votaron en efecto eran los legisladores. Y todos los votos fueron contrarios a lo que el día anterior estaba sucediendo en la comisión. Ese fue, para mí, el punto de inflexión. Pero esos cambios de camiseta hemos visto todo el tiempo. Claro, pero ya vivirlo tan de frente. ¿Sabe cómo espero que cambie, Fausto? Teniendo representantes que primero conozcan a lo que se meten. Y segundo, yo sí creo que es un error subestimar al votante ecuatoriano. Yo creo que la ciudadanía se da cuenta claramente lo que está pasando. Y yo creo que en las urnas sí va a haber un castigo. Por eso es tan importante que haya rostros nuevos. Que, ojo, un rostro nuevo, por ejemplo, en este caso sí lo voy a tomar a personal. Yo soy un rostro nuevo de la política. Es mi primera vez en una papeleta. Sin embargo, soy una mujer que tiene mucha trayectoria en el sector público y en el sector privado. Puedo hablarle con conocimiento de causa porque sé cuál es el proceso legislativo. Desde cuando usted se sienta a escribir una ley hasta cuando lo presenta para que lo califiquen en la Asamblea Nacional y todo lo que viene después. Le puedo decir con claridad que en 15 meses difícilmente un nuevo proyecto de ley va a poder avanzar. Y por eso también le puedo contar a la ciudadanía que mi equipo ya está trabajando. De hecho, nosotros hicimos un inventario legislativo porque el que está colgado en la página de la Asamblea no está actualizado. Y hemos separado lo urgente, lo importante, lo viable. Y de hecho lo hemos puesto como un semáforo, así. Verde, lo que vemos que sí puede ser viable. Amarillo, lo que sabemos que nos va a costar mucho poder golpear puertas. Y rojo, lo que sabemos que en 15 meses quizás no se dé el momento, pero que al menos las mociones tienen que ya quedar ingresadas. Suena bien y hay buenas intenciones, pero da la impresión de que no sabe a lo que se mete. Al contrario. Porque la Asamblea Nacional está llena de otras cosas. Yo lo sé, lo sé, Fausto. Y como le digo. Prima las banderas. He sido una doliente. Las tendencias, las llamadas telefónicas. Tenemos dos caminos. Los viserazos. Tenemos dos caminos. No nos metemos y dejamos que para quienes prima, que les manden una orden por WhatsApp y cambiarse de camiseta. O nos metemos sabiendo lo que estamos. Nos metemos sabiendo lo que estamos. Sabiendo, siempre me confundo en el dicho de una gaviota no hace verano, creo que es. Siempre me confundo en el avi. Una golondrina. Una golondrina, exacto. No hay, verá, voy en todas las entrevistas cambiando de avi. Porque no me acuerdo la frase. Pero yo sé que una golondrina no hace verano. Pero quizás varias golondrinas sí puedan hacer verano. Y es el momento de que la ciudadanía nos dé una oportunidad a quienes podemos defender con trayectoria. Yo le invito a la gente a buscar mi nombre. Natalie Pernet. Y vean yo qué estaba haciendo hace cuatro, hace cinco, hace seis años. Eso puede decir mucho más de mí de lo que yo vengo hoy a decir. No ofrecer. Porque prometer es algo muy fácil. La gente probablemente quiere escuchar que van a pintarle el cielo de rosado. Yo lo primero que le dije a Otto fue, Otto, tú sabes que yo voy a hacer lo correcto por encima de lo popular. Y sabe que me contestó. Por eso mismo te estoy llamando. ¿Y no teme fracasar? Vea, yo creo que el temor al fracaso es algo humano. ¿No temería más y me arrepentiría a la Natalie de 40 le dolería en el alma no haberse lanzado? Yo soy consciente de lo que me lanzo, créanme. Es más, en la mesa de la cena de la casa de mis papás, la primera pregunta fue, ¿estás segura de que te quieres meter en esto? Teniendo tu negocio, tu vida, pudiendo irte por el lado privado. Sabiendo que la parte privada es distinta a la pública. Absolutamente. Y yo le contesté a mi mamá, mamá, sí, soy consciente de lo que puedo perder. Pero también, en verdad, me retuerce el estómago, y perdónenme la expresión, seguir siendo una doliente. Y tener, porque encima más, si no me meto, igual me toca a mí, por mi ejercicio profesional, seguir trabajando con una asamblea en donde, de verdad, a veces parece que no entienden la composición de una oración del otro lado de la mesa. Hay mucha gente que no tiene idea. Mencionemos, nada más para terminar, tres de las prioridades que serían en temas legislativos. ¿Qué es a lo que van? Mire, para mí, y aquí va lo que le decía de hacer lo correcto por encima de lo popular. Lo primero, el fortalecimiento de la educación pública en todo nivel. Lo único que se trató en las dos asambleas salientes fue la educación superior, más no la educación primaria, y eso hay que actualizar ya la malla estudiantil. Nuestros alumnos siguen estudiando el álgebra de Baldor, no tienen ni idea de inglés, de desarrollo de software, y eso nos hace que después no puedan los jóvenes que salen de los colegios apostar a otro tipo de universidades públicas, incluso fuera del país. Lo segundo, la actualización laboral, que es el tema que a mí más me dicen, eso no es un tema popular. Yo les contesto, eso es un tema indispensable. Hoy somos siete de cada diez los que no tenemos un empleo formal. Es un tema que hasta ahora nadie ha logrado tocar la reforma laboral. Nadie lo quiere ocupar. Y le cuento otra cosa, Fausto, hay ocho proyectos de reforma al Código del Trabajo. Uno desde hace seis años, y el más reciente presentado por el destituido legislador Kishpe, que llegó hasta segundo debate. Inclusive se planteó como una de las primeras decretos ley, pero se hicieron para atrás hasta ahora no la plantearon. Y hasta el sol de hoy no hay una moción de unificación de los textos de Código de Reforma. Yo voy a llegar con eso, porque soy especialista en derecho laboral. Y porque a mí sí me duele ver que mientras quieren poner una ley que diga a todos nos tripliquen el sueldo y pintemos el cielo de rosa, porque hay absoluto desconocimiento de que las conquistas laborales son irrenunciables y no nos podemos ir en contra de los derechos laborales. Pero eso no implica que tengamos que seguir atados a un Código de 1938. Pero eso se ha prestado para abusos. Usted le dio que también está de acuerdo con las contrataciones colectivas, pero se ha prestado para abusos. La burocracia dorada está retomando... Dígame usted si usted se siente representado por los dirigentes sindicales. Yo le contesto, yo no. Nadie creo. Ya. Sin embargo, son los primeros en poner el grito en el cielo. A mí me encantaría que en esas mesas estén los desempleados. Me encantaría que en esas mesas estén las personas de 20 años que les piden que tengan 25 de experiencia. O quizás personas... Es más, me acabo de enterar. Yo tengo 33 años y me acabo de enterar que estoy a dos años de dejar de ser alguien contratable. Porque después de los 35 ya no contratan. O sea, justo ahora que ya logré tener los años de experiencia que se requieren... Por eso optó por la asamblea. No, créanme que para mi suerte puedo descansar en mi ejercicio privado. Yo sé que es una suerte. Y puedo lanzarme al ejercicio público sabiendo que es lanzarse. Perfecto. Nathalie, nuevamente, gracias por haber estado... No, gracias a ustedes y me despido de la audiencia. Nathalie Pernet, listas 823. Actuemos con Otto Sonnenholner a la cabeza. Gracias. Gracias. No hay cómo hacer campaña. Aunque está en campaña, pero... ¿Ya cómo? Este no es espacio contratado. Ay, perdón, perdón, perdón. Nathalie, nuevamente, gracias. Ha sido la abogada Nathalie Pernet, candidata asambleísta por el movimiento. Actuemos hablando sobre sus prioridades, sobre su vida, también sobre sus prioridades dentro del legislativo. ¿Cómo plantea hacer alianzas? Dice que sí, podría hacer una alianza entre varias minorías. A ver si esto es posible o no, pues hay que ver quiénes llegan a la Asamblea Nacional. Este es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Gracias.